La Asociación Guatemalteca de Exportadores presentó la sexta edición de la feria de artesanías New World Craft, cuyo propósito es reunir a artesanos de Guatemala y de Centroamérica para facilitar la exportación de sus productos. El evento se celebrará el 24 y 25 de septiembre en el Hotel Casa Santo Domingo en la antigua Guatemala. De acuerdo con los organizadores, esta pretende impulsar las ventas sobre todo a países de Europa y Norteamérica. Dentro de las novedades está implementar una estrategia para apoyar a artesanos jóvenes con deseos de incursionar en el mercado nacional e internacional. La feria tiene como meta generar hasta 800 mil dólares en ventas y con ello lograr un crecimiento del 5% en exportaciones del rubro, explicó Hugo Cabrera, presidente de la Comisión de Artesanías de Agexport.